Gracias, gracias compañero, buenos días y buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Matutino, así es, Rina, compañeros en estudio, oyentes y televidentes a nivel nacional. Estamos en las oficinas del régimen de aportaciones privadas donde pues las personas hoy, como ya se había establecido a través de un calendario, personas de entre 65 a 58 años de edad, según el calendario establecido se comenzarán a entregar los excedentes. Hoy particularmente se comienzan a entregar estos y existe un rango de edad, hoy del 15 de junio al 17 de junio, las edades de 65 y 64 años de edad, solamente ese rango. Pero aclarar algo, los pagos de los excedentes se hacen en las oficinas de Ban Rural, obviamente aquí en el RAP le van a dar un estado de cuenta de lo que le correspondería. Entonces, recibir por estos excedentes que se comienzan a entregar y voy a platicar aquí con unas personas. Señora, buenos días, qué gusto saludarla. Viene a recibir información de sus excedentes. Así es, así es, vengo a retirar los excedentes. ¿Le han dicho que en Ban Rural le tocará retirar el efectivo? Todavía no sé, todavía no sé, pero ya me habían dado una cantidad primera. Perfecto, señora, buenos días, un gusto saludarla. También viene a recibir la información de cuántos excedentes. Estamos acompañando, nada más, soy maestra. Perfecto, mucho gusto, señor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿desde dónde viene? De la Colonia Los Pimos. ¿También viene a revisar cómo le tocan los excedentes? Sí, vamos a ver cómo están las cosas aquí ahorita. Bueno, ¿y dónde trabajó antes? Servicios especiales. Servicios especiales. Bueno, por lo menos esos excedentes los van a acreditar estos días. Posiblemente tenemos la esperanza en Dios que los van a depositar. Perfecto, muchas gracias. Javier, un gusto saludarlo, buenos días. También viene a revisar si ya le acreditan sus excedentes. Y como no, a eso venimos, hoy a las 8 nos van a dar el informe, qué fecha nos toca retirar el dinero. Todavía no tenemos claro cuándo va a ser, ellos nos van a informar hoy a las 8. Perfecto, usted, señora, buenos días. Sí, buenos días. También viene a revisar cómo está el tema de los excedentes. Dijeron que hoy lo iban a dar, entonces venimos hoy a ver si es cierto que lo van a dar hoy. ¿Desde dónde viene usted, señora? De la Colonia Antes de Uvíjes. De la Colonia Antes de Uvíjes. Usted, señor, mucho gusto, buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde viene? Comayagua. ¿Desde Comayagua? ¿Dónde trabajó antes? Trabajé en Prolote, Fosobi, más antes. A revisar si tiene excedentes, ¿no? Excedentes, correcto. Perfecto, en estos momentos hacen el ingreso de las personas que van a revisar. Voy a aprovechar con gracias aquí, Grecia. Solamente dígame la información que le brindan a ellos hoy. Estamos atendiendo personas que tienen la edad de 64 a 58 años, ¿verdad? Para explicarles el proceso de entrega de excedentes. También les informamos que al resto de la población pueden abocarse a Banrural, a solicitar su estado de cuenta, ¿verdad? No es necesario que vengan acá. Es la misma información que manejamos acá, la maneja Banrural. Y, como le digo, calendarizado de junio a septiembre para personas entre 64 y 58 años. Perfecto. Ahí está más que claro. Gracias, nos has explicado. Aquí solamente es información. Los cobros se van a comenzar a hacer, entonces, a partir de hoy, en las oficinas de Banrural. Nuestro enlace a esta hora de la mañana, desde el régimen de aportaciones privadas, donde, como ustedes ven, elocuente las imágenes, las personas preocupadas por sus excedentes, entonces ya vienen a recibir la información. Posteriormente, los bancos, las agencias de Banrural y las agencias del RAP comenzarán a ser cobrados. Retorno con ustedes. Buenos días.